Y no sé por qué, pero más bien desdeñé su amable invitación para acompañarle a Bombay, a donde curiosamente al final resulta que voy a ir. Así que, en realidad, estaremos allí juntos. No sé si estoy emocionada o aterrada. A veces me da la sensación de que la distancia entre lo que queremos y lo que nos asusta tiene el grosor de una pestaña. Perdóneme, ¿hablaba conmigo? Ya veo que ha perdido el oído. Sí, como a usted la determinación. No sé por qué le cuento nada. Porque soy mayor y más sabia. Diecinueve días mayor. Ese es el ciclo vital de una avispa. ¡Vistira! 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 Gracias por ver el video.